Bienvenidos nuevamente yo soy Jonathan de JR Aquarium y hoy vamos a estar haciendo otra guía de cuidados pero hoy estaremos hablando de uno de los peces más famosos del hobby nada más y nada menos que el goldfish compitiendo con el beta el goldfish es uno de los peces más famosos en el hobby vamos a estar hablando sobre los cuidados todo lo que necesitas saber para que su pez le dure muchísimos años y se mantenga saludable y este vídeo comienza now vamos a comenzar con la calidad del agua pero primero no olvides suscribirse al canal denle a la campanita para que reciba notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo los goldfish son uno de los pocos peces que pueden estar en diferentes parámetros de agua siempre y cuando no sea algo extremo en cuanto al ph a ellos les gusta un ph de 7 a 8.4 lo que se considera un ph neutral en cuanto a la dureza del agua pueden estar tanto como en hard water en soft water siempre y cuando esté en el range entre 200 a 400 partes por millón en mi caso yo he tenido mayor éxito con los goldfish cuando los tengo en hard water por eso es que yo utilizo el jr aquarium calcium para que puedan crecer sus huesos y también lo que son esas aletas que mayormente ellos tienen aletas largas si usted quiere utilizar este producto ya está disponible en nuestro website va a estar el link en la descripción vamos a hablar sobre temperatura los goldfish son considerados peces de agua fría por eso ellos les gusta la temperatura de 68 a 74 grados nada mayor de 74 grados porque ahí es cuando empieza a estresarlos y esto lidera a ciertas enfermedades que pueden causarle hasta la muerte los goldfish bien cuidaditos les durarán un range de 20 a 25 años inclusive se han sabido casos de goldfish en estanques que han sobrevivido por mayor tiempo ahora vamos a hablar sobre la alimentación los goldfish son hormívoros tanto que son herbívoros y carnívoros pero ellos prefieren una dieta más herbívoros por eso yo recomiendo la comida granulada de aquaeon especializada para goldfish y también los flakes para goldfish ya que estas dos son especialmente y específicamente diseñados para goldfish ahora vamos a la pregunta que siempre me hacen cuántas veces al día alimento mis goldfish yo recomiendo que lo alimenten dos veces al día pero en pocas porciones goldfish son uno de los peces que siempre tienen hambre y cada vez que usted le dé comida va a comer pero muchos de ellos tienen problemas digestivos y por eso no es recomendado darle mucha comida o lo que se considera yo en mi caso yo simplemente los alimento una vez al día pero simplemente en una gran cantidad ahora vamos a hablar sobre tamaño de pecera y sus compañeros ustedes verán varios vídeos por ahí diciendo que se recomienda un mínimo de 20 galones pero yo en mi caso yo recomiendo un mínimo de 40 galones ya que los goldfish producen mucho desperdicio y entre más agua más fácil de mantener esos parámetros de agua y no simplemente eso sino para que también usted pueda tener más de su misma especie en cuanto a compañeros de pecera yo simplemente recomendaré dos especies para compañeros de pecera que no son de su misma simplemente los mystery snails y los dojo launch son otras especies la cual pueden soportar sus temperaturas ya que les gusta el agua fría y vivirán en paz pero sinceramente yo prefiero que usted mantenga goldfish con goldfish y usted verá que vivirán más felices y no tendrá ningún problema en sus estanques ahora vamos a hablar un poquito sobre la reproducción la reproducción de los goldfish es sumamente difícil por eso yo voy a estar haciendo un vídeo aparte en especial en cómo reproducir los goldfish ya que es un proceso bastante largo y no quiero seguir alargando este vídeo así que más adelante espere nuestro vídeo sobre cómo reproducir los goldfish gracias por su sintonía para más contenidos como este más vídeos más información más guía todo lo que necesitas saber sobre sus animalitos acuáticos no olvide de suscribirse en el canal también denle a la campanita para que reciba la notificación cada vez que suba un vídeo nuevo o cualquier contenido en el canal recuerde que este vídeo es posible gracias a TS Autoclap en Body Parts localizados en la calle Villa en Ponce usted vive en Puerto Rico especialmente en el área sur y tiene un cristal roto no duden en llamar a TS Autoclap en Body Parts mejor precio, calidad y servicio esto va a ser todo por el vídeo de hoy muchas gracias por su sintonía y recuerda yo soy Jonathan de Yerra Aquariums out ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!